Muy bien, pues lo suyo es 20,50. ¿Si es tan amable de abonar la cuenta? ¿Y el ticket? El ticket solo de cuando salga la comida, en unos 5 minutitos. Son momentos tensos, feos. Porque me está pidiendo que le pague la comida antes de tenerla aquí, que no pasa nada, que es lo que se suele hacer en estos sitios, pero yo la pago. Y me tengo que esperar 5 minutos y mi dinero acaba de caer, digamos, en un vacío legal. De 5 minutos. Que no pasa nada. Me espero y ya está. Pero que en 5 minutos pueden pasar muchas cosas. ¿Y si estalla la Tercera Guerra Mundial? O tiran la bomba atómica. Por favor, si puede apagar. Pues nada, espera aquí un momentito y ahora sale su comida. ¡Cariño! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! 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 ¡Eh!